bueno que chévere saludos aquí estamos en galofoque radio y show rama número uno desde república dominicana bueno duro duro en este momento nos ha tocado al paché de mis señores una entrevista una entrevista histórica pero por qué sacaron a jessica por qué sacan a jessica nos han involucrado el pasaje a mí aquí ahora llores pero ciertamente este momento y así que tenemos acá bueno ya es parte de la familia la ñata está aquí sí pero tú murió allí hay un fenómeno hay un fenómeno en las calles señores a nivel de instagram aquí está me enseñan por primera vez mi abuelita que dios la tenga en gloria que me formó y me lo dio todo y crió 16 hijos y dijo en estas dos manos no 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 sale un cuero ni un ladrón y tú te puedes ponerle pie por favor la taca y yo necesito que me rompa que me de galleta me diga papi me toca hoy y la de galleta no 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 te encantaría una canción grabada en 1972 de la mano de ese gran español que se casó se trancó y no pudo salir fue el más grande de todos por encima de rafael de españa y una iglesia se casó con se trancó se trancó perdóname 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 ñata perdóname perdóname arrodillate santi usted me permite una sola porque es que la cadera me está matando la chaqueta la chaqueta que me regaló la maría no la maría fue la otra y es que yo te amo como nadie te ama te amo demasiado así para adorarte te amo demasiado la doña está y nací para quererte vamos a la actualizadora brinca, salta, corre, brinca, brinca, salta, corre jueguero me dio calor ya bueno señor aquí en la cabina Dailin también soy el mejor almítanlo yo soy el soporte de a los Fox Radio Show mi llegada le ha dado vida a este show aunque tengo enemigos aquí hay gente que no me quiere aquí hay gente que no me quiere a mí pero a cuáles, a cuáles el doctor natre y tengo gente aquí enemigos míos el Sandy este es mi marido, no tengo mucha cuenta ¿quién? el doctor ¿el doctor te gusta? me encanta ¿te gusta ese negocio? dime aquí Navir yo no fui por allá aquí para verlo Navir lo pone en una esquina o sea no, no fue antes de hacer eso yo tengo con ellos Navir o doctor el hombre, el perfil que te gusta de un hombre ¿cuáles? el morlo me da Navir y el doctor natre porque como son un blanquito un negro un morelín como un algo así no, por tu entonces tú pero un hombre para casarse que me manteca y todo Martínez ¿cuál fue el Martín de aquí? claro, Martínez me encanta no, no, Martínez no, era uno a uno Martínez como parejo oficial un desliz con así como un morbo una fantasía sexual Martínez ¿cómo un desliz? un desliz cuando se tiene otro por fuera cuando pasa algo bastante feliz un por tercera una segunda base no, porque como que el hombre como así como ¿enrique? ¿enrique? o sea, en el bus alineada en este auto ¿cómo voy a llamar a Enrique? le voy a llamar a Enrique le voy a buscar a Enrique dame el favor dame Enrique dame Enrique dame Enrique y cualquiera que lo ve Enrique hombre, hombre compitado en la vaina Enrique cualquiera que lo ve uno se confunde es bella pero me gusta Martínez le gusta Martínez no, es Martínez dice Martínez no, porque yo no como Martínez no como Enrique a Enrique Martínez a mí yo me he confundido no, yo sé yo se lo conoce yo me he confundido con Martínez no, porque no es nada porque no es nada porque por ejemplo tú puedes ser un hombre que te puede gustar yo tú puedes ver como una mujer no, no, no Sandy es derecho ven acá Martínez por favor Martínez ven acá, ven acá ese hombre es macho Martínez oye, oye, oye oye Dayling 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 un momentico Dayling acaba de confesar Dayling acaba de confesar de que el hombre de su vida como pareja serías tú el correcto que me representa nadie le va a creer a usted porque yo no estaba aquí él dijo eso te mandé a buscar te mandé a buscar por eso no, no ella no dijo eso yo soy la única serie pero dilo aquí yo sigo así no que tú te ves muy lejos y ahí mi amor y perdón en serio ella dijo que tú eres su fantasía para ser su esposo Nabil una cosita y nada hasta un desliz pero que contigo es algo serio yo le pregunté que si tú eras tú sabes con dango de frente a la cámara yo soy casado ese carro tiene su garaje vale luchis para decir ataca martín ataca ataca martín dale 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 Martín dale Martín 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 señores estamos compartiendo los Fox Radio Show tenemos la ñata vamos con la ñata ñata cuál es el hombre ideal para ti que yo tengo que te atrae tanto y que tú no ve a otros hombres que me atrae uño ajá que te llena como mujer así que tú esos labios míos carnosos que es lo que te impacta de un hombre te gustan los músculos míos los cuadritos los cuadritos me encantan eso me fascina los cuadritos pero o la chaqueta o la chaqueta no eres un cuadrito eso lo pone cuando estamos juntos me gusta tuyo papi eso era un pecho en la cama te ha aprobado ya te ha aprobado ya la mujer ya ha aprobado ya me gusta como en la cama como dijo Sandy en la entrevista a Jessica Pereira que cinco yo lo que hice fue reírme hablando disparate si hablando disparate disparate buscame una buscame voy a callar la boca pregúntale a Fefita la grande que nunca me ha olvidado deja eso ya ya se me está me lo dijo Fefita todo 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 me gusta de ti mira ñata hay muchos hombres que se impresionan contigo en Instagram en tus cuentas hay mucho más real y efectivamente tú llamas mucho la atención qué es lo que tú crees que más llama la atención a los hombres bueno buena por el pachá estoy lúcido hoy es mi día aplauso para mí yo lo merezco aplauso para mí el mejor King Timmy bueno le llamó mucho la atención así como yo soy traída sencilla como lo he visto le gustan mucho a los niños pero más que una niña ok una niña mira Dailin niña de dónde no soy niña no soy niña en tu caso por ejemplo en tu caso por ejemplo que conocemos de ti ya la parte viral la parte viral tú en la calle ¿cómo tú surgen las redes sociales en Instagram por ejemplo? ¿como yo crecí? sí bueno yo crecí fue con los videos que hice con Miguel o bailando después aquí me llevo en una villa ahí fue que comenzaron a subirme y ahí fue comenzó a subirme haciendo videos y fotos también o sea no sean los videos un ábalo así ustedes son amigas ya en este momento yo noto más que el TikTok te ha favorecido en los últimos tiempos que tú eres en Instagram por ejemplo sería bueno Sandy que explique la parte viral que está en el TikTok donde ella aparece el video ¿cómo es el video? ¿cómo es el asunto? no yo estaba en el salón ajá y yo fui a buscar y me iba a pagar el salón y su vida me siento como bonita me siento bonita y cuando yo iba pasando y que hay aquí ando estamos como parados así que hay el pelo que está como parado pero no importa somos bellas y sabes como yo yo me derroté el cuerpo así el mujerón después yo hablé la voz de masculino ajá tú vas caminando hasta mí mismo ajá como una mujer y cuando la mujer dice ahí estoy bella cuando somos horror exacto vamos a hacer algo importante también te hace viral por eso pero como llegas a tener ese cuerpazo que inclusive si no se escucha tu voz cualquiera que te ve rápido no se enamora exacto sí bueno yo conocí a alguien que me me ayudó aplauso para el chico el talento y el soporte de los focas radio femenino una estrella yo conocí a alguien que me ayudó bastante quién es alguien mi pareja actualmente actualmente tú tienes pareja sí conviven juntos no hay bella afuera fuera de nueva york donde él vive puerto rico en canadá en eeuu que cada tiempo se ven él viene aquí por ejemplo tiene como ya ocho meses que no ha venido ocho meses en esos ocho meses tú no has hecho el amor como es nadie bueno como te digo me quedé estudiando en pista pero él sabe que tú has estado con otro no él sabe yo soy media postiqui qué tiempo tiene con él ya casi dos años ok él te sostiene a ti de toda la parte económica te suple te suple todos tus gastos económicos en cuánto andan tus gastos mensuales más o menos tú eres una persona que te ve bien y que también si de buen vestimiento salones tacones te ve bien bien maquilladito y cosas en cuánto andan tus gastos mensuales suplido por él darling bueno como te explico me manda mensual sinceramente 40 mil pesos no son muy pocos esto es para mí porque yo no eso para 800 dólares 800 al mes sin casa sin nada de eso no es para mí para mi gusto eso es para el chileo de ella esa persona es casada no soltero soltero mayor mayor claro muy entran 60 y 50 él es de esos hombres escondidos que le llaman la atención los embrones como tú ok sí ok él está viviendo una relación en secreto ajá pero tú sientes que él suple porque realmente tienes que pagarte para que estés con él o tú sientes que él te da una ayudita no él me ayuda porque realmente por ello estoy aquí en San Amigo porque como antes de conocerlo dos años atrás sin conocerlo yo no era a San Amigo nada es porque me ayudó a crecer ok cuando él ve lo viral que está en las redes sociales en TikTok pero alguien le ha dicho tú le di no creo porque no me han hablado de eso pero te ves bella cuando a mí me mandaron ese video en TikTok yo me derretí yo dije la finquita bonagüe de ella ay perdón la ñata no mi amor fue una reacción tú sabes que yo soy tuyo perdón tú has sentido tú has recibido propuestas propuestas aquí en República Dominicana por ejemplo de algunas figuras conocidas políticos empresarios no nunca no urbano un político por ejemplo tapado empresario tapado tú te sientes ser mujer no te tienen por ten a ti ah si me hablan mucho pero que en ese sentido yo no es lo que me gusta como hablar esto porque tú sabes que después segundo día mosquiada no pero que no 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 pero que el que tú digas por ejemplo oye bien el que tú no desnombres si tú digas mentirado político realmente cuando me hice virar me hicieron muchas páginas me estaban enseñando mucha gente y me han hablado me han criado mucha gente y me han seguido bastante hombres entonces también cuando me han seguido más hombres diferentes que son como de dinero y más famosos fue cuando Capricornio me subió ok me hice la entrevista esa escultura que tú tienes en tu cuerpo tallada cuánto costó el tú estar así cuánto costó la lipo y todo si económicamente qué ha costado ese trabajo que tú tienes en verdad 500 mil pesos 500 mil pesos qué tú hiciste en tu cuerpo qué te ha hecho la cintura la lipo no no aquí te hiciste la lipo sigue en el estómago la catillita los glúteos te lo agrandaste y los senos ok y la reacción de tus padres no mi padre siempre me ha apoyado ellos saben que tú eres leviana del otro lado a qué edad a qué edad tú descubres haces saber al entorno familiar que tú como hombre estás sumergido en el cuerpo de una mujer no de pequeña siempre ha sido así siempre me han gustado los hombres y quise ser trans cuando cumplí 17 años ahí fue que me gustó los cabellos, la peluca y fluí ok fluiste el primer día que te enfrenta tu papá y tu mamá cuántos hermanos tienes darle tengo 5 5 hermanos la reacción en la casa los hermanos no me molestan con eso todo está bien ñata a qué tú te dedicas aparte del instagram y de deblete tan bella tú estudias tú trabajas qué tú haces eh sí porque a más me han queroseado la ñata aquí aquí hay discriminación con la ñata ya ñata de la familia no no aquí hay discriminación con mi mujer con el amor de mi vida eh Sandy se ha enfrascado en la en darling te gusta dime si te gusta ñata de la familia y el corito dice un, dos, tres besos 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 me la ves para estar toda la que tú me has hecho porque tú estás loco loco toda la que tú me has hecho me la ves para estar ahora Jessica se repite la historia de aquel beso famoso que tú viste aquí si adelante yo tú sabes que yo no paro play ven adelante ven adelante ven adelante los piquitos es piquito piquito eso es piquito de verdad ay de verdad vamos mira la ñata se va a hacer cuidado qué te pasa mami hay estos celos tranquilo es un gozo en casa vieja es mío hay estos celos de la ñata es mío mira Daili Sandy estos besos que me matan esos celos celos esos celos esos celos que me matan vida esos celos enamorada besos 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 ven Sandy papi hablaste de cirugía en mi cielo incluiste corte de tu parte lo has pensado no es que es el modelo transsexual ok no te gustaría no nunca por qué bueno realmente por ejemplo Pacha y Sandy que son hombres y buscan una mujer mañana que yo me siento ser mujer buscan una mujer no a buscar a una transsexual con una voz ellos no buscan a nosotras por un modo como tiene algo diferente que la mujer no tiene tú entiendes en que sea los hombres que están con nosotras en que sea el 51% que te agarre el miembro en que sea algo diferente yo siempre he tenido esa incertidumbre y cuando puedo lo hago porque vuelvo y caigo en lo mismo si Sandy está contigo te agarra tu cosita te la manosea ejemplo como el tema dame tu cosita pa pa dame tu cosita pa pa dame tu cosita pa pa dame tu cosita me estoy dañando habla con el micrófono Sandy o no no los conceptos los conceptos emitidos en alofoque radio show son única irresponsabilidad del chico Sandy ah ah dame tu cosita ah dame tu cosita ah ah vergüenza rastreo las cosas lo descubren y entonces podemos decir que él no es no no es que es una fantasía realmente que nos buscan a nosotras pero lo está teniendo igual la misma relación contigo no pero realmente los hombres no ven como hombres no ven como hombres no 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 que es lo que es él entonces ya ok ok vamos a decir señores esto es importante señores lo que estamos viviendo en 30 años de carrera yo nunca había visto esta historia ven ven Jessica ayúdame es fundamental lo que tú estás planteando vamos a compartir no 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 de verdad óyeme significa que si Sandy que es el mejor ejemplo pero aquí hay mucho técnico no 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 es que Sandy es lo más cerca de lo real eh Sandy es palpable si Sandy está real y tiende a estar más cerca con un hombre que con una mujer bien el hecho de que un hombre esté contigo tú como trance es una fantasía que quiere algo más no necesariamente no porque claramente hay gente que lo va a hacer atrapado esto es esto es que realmente los hombres la gente ya fea del entorno se encuentra grande pero si realmente la trance hablan con los hombres que han atrapado van a haber muchas muchas mujeres vomitando y muchas mujeres cortaban a su pareja del medio porque realmente por curiosidad para ver si es lo mismo de la igualdad si una mujer tiene relaciones con otra mujer y le gusta claro ¿es visual o lesbida? bueno también muchas mujeres que con mujeres son hombres para mí eso es una persona ok entonces pero eso no es ser visual ajá claro también pero es que realmente los hombres están conmigo o con nosotros son discretamente y son discretamente o sea en el caso la ñata la ñata lo tiene la ñata lo tiene en el caso que es pañata con la ñata entonces ¿qué es lo que es? me llaman ah no la ñata para mí es un hombre no no pañata con la ñata es un pájaro no 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 es pájaro es un pájaro jenny porque ahí no hay nada que haga es que no es no no señores los consejos esto es fantasía que estamos vendiendo fantasía no la mujer es complicada tú no me diste la de la no sé esa mujer ella está con el aire yo creo que ella también lo que hizo Darlene tú lo compartes con ella de que un hombre que aunque esté necesariamente porque esto es un tema debatible esto es un tema que echó de Cristina y la obra en América ahora hoy está la doctora yo soy el doctor dale ahí yo soy el doctor dale lo que planteó Darlene el hecho de un hombre que ustedes lo definen es aquel que está con un hombre pero no es homosexual o sea el hombre no hay hombre en la mayoría en la salud un día una curiosidad una fantasía es que realmente nosotros somos morbo uno vende un morbo las trans venden un morbo no ven una mujer físicamente con su pelo su cuerpo más linda porque tú sabes por ejemplo las mujeres de su caja están coche bomba que se retiren en tubi entonces nosotras con el pelo claro y que son bellas entonces siempre están cambiando de temprano fabulosa entonces una mujer físicamente con un morbo no se puede decirte que yo conocí en estados unidos aquí también hay pero ya hay una que le dicen la kim pero te estoy hablando que es exacta kim kardashian ah si en arrojo vivo ajá pero una vaina claro es más linda que mujer claro es un cuerpo en ese caso en ese caso el hombre puede hasta decir no espérate se enamoró de una mujer claro que es un buen humor es una fantasia que uno vende realmente ok en el caso de tu guiñata quiero enfocarme en ti por mi relación contigo pero boca callate guiñata no es un hombre es un hombre es un hombre no es nada porque el guiñata es un pájaro una mujer fina fina no la mujer ese deja la vuelta antes de tu pareja o ahora igual aunque él te ayude económicamente tú te sustentas trabajando en otras cosas haces otras cosas bueno ahora me dice por el instagram vives del instagram ajá y de OnlyFans también ajá tienes OnlyFans claro ¿cuántos seguidores tienes en instagram? tengo voy pasando 50 ahora ¿y en Only cuántos suscriptores? tengo ciento y pico porque casi fue me han subido casi de luna para adelante que me han subido mucho ¿cuánto cobras por eso? ajá la suscripción 20 dólares ¿cuánto promedio tú ya has generado? yo he hecho OnlyFans yo he hecho por todo caja de 7 mil dólares 7 mil ajá te puedo hacer una pregunta real ajá yo una vez le hice una entrevista a una trans ajá y ella me dijo de corazón esa es su opinión ajá que ella la mayoría de las personas que ella conoce así tienen que llegar a la porque es difícil que le den trabajo claro es difícil mantenerse miro un ejemplo se ven bellísimas están en la palestra pública pero ya cuando van a X sitio a pedir trabajo ya empiezan entonces con ciertas exigencias lo que pasa eso es como lo nuestro eso es discriminación en Estados Unidos lo mejor yo hablo de acá específicamente de acá realmente aquí es así si realmente aquí yo conozco muchas amigas mías que son vale mira que están en la universidad de todo que son abogadas quieren ser graduados ya cuando eran machos sin nada se graduan tienen que buscarse en las calles porque no porque no le dan trabajo no en ningún lado realmente sin tener trabajo que están en una banca entonces tú sabes que realmente nosotras nos gusta vestir bonito y siempre con cosas son divas son fabulosas de hecho tienen un hijo más con la mujer la única versión que el gobierno no nos da a nosotras es a las calles te ha visto sacando ya tu pareja que es estable con el ahora te ha visto en necesidad de de dar tu cochita así por lo económico te ha visto en necesidad de hacerlo de acostarte con otro no yo lo hago por gusto y él lo sabe él se imagina como te explico él sabe que yo soy como media fuertica entonces yo lo que hago es que le digo papi te gusta amor de lejos felicidades cuatro hacemos un saludo fabuloso y yo lo yo como te explico no que me gustan yo complasco lo complasco a él en todo sentido cuando es que tú seas un hombre pero si tienes un hombre vamos a quitar al señor que te ayuda como centró a Sandy exacto vamos a poner a Sandy de ejemplo oye ahí Sandy oye ahí 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 la molleta y tiene un cuerpón así como tú a él le gusta mamá zonga y él agarra y en su enamoramiento con Gailin la molleta te buscan a ti hay un tío favoroso yo lo hago hacemos esto en esa cabaña cuando es pero si hay hora sientes placer con la mujer porque hay mujer que realmente no hay allí y yo que vamos a hacer vamos a hacer ella y yo para Sandy que tenga el postil y si el hombre pide por ejemplo que ustedes también entran en relación esa era la pregunta ni muerta ni muerta tú nunca estabas con una mujer entonces yo decía estaba con besitos en coro con los hombres besitos más de ahí no se pasen conmigo le digo a sí mismo aunque sea la última vez que participe en este show porque yo tengo un rol en este planeta tierra y de una obra que comienza cállate teñata que estoy hablando mami que lo que más te gusta de tus machos las noches en la cama vale con jaragua afuera me encanta como tú me me encanta me encanta yo estaba ahí yo estaba ahí yo estaba ahí me encanta me encanta me encanta con un enro yo te acuerdas lo de la bolita del mundo mi amor por el ayuntamiento y tú me gritabas pero ya es tarde tienes que irte yo tranquila yo soy tuyo yo dediqué este tiempo para ti un amor cariñoso sin amor me la voy a jugar si tengo que regresar no voy yo regreso vengo de 5-0 perdí un salvo salí de color visión no me dejaron llegar a la antilla me fue a todo el mundo te bloquearon ahí no muchachos me dejaron sol te queremos ve pero tengo lo foco ustedes no han pensado después de una vida de gozadera de gusto de pares que ustedes van para el infierno porque la biblia dice que los amanerados no entrarán al reino de los cielos entonces una pregunta otra pregunta los ladrones aquí todos pecamos con el pensamiento entonces todo el mundo peca entonces la gente no quiere a jugarnos por algo que nos gusta entonces mucha gente que se uno está matando estamos robando que nos gusta ser una mujer físicamente que no nos sentimos bien con nuestro cuerpo Darly tú tienes relación habla con Dios no yo soy católica me gusta mi abuela me llega siempre a la iglesia los domingos tú vas los domingos a la iglesia ¿a qué iglesia tú vas? aquí atrás ¿a qué iglesia tú vas? a la católica yo siempre hay una vez con mi abuela cuando puedo ¿cuántos te identifican como mujer o como transsexual? no porque realmente mueven como un hombre porque realmente el padre nunca va a permitir verme como una mujer físicamente y eso yo respeto porque yo sé lo que yo sé realmente tú entiendes tú vas a vestir de hombre no yo no lo sé ancho que yo tengo pantón de un hombre sin maquillaje tú disimulas ciertas cosas me gusta respetar las cosas porque yo sé que yo no soy una mujer físicamente para no dedicar a una iglesia con al niño y demás cosas maquillado pero a suerte tú entiendes ¿qué tú esperas de la vida? ahí mismo ¿y tu abuelita qué dice? no mi abuela siempre me ha querido siempre me ha apoyado desde el principio ahí mismo Sandy perdóname ¿y el caso tuyo Ñata? normal siempre me ha apoyado mi familia ok tú no hablas con Dios no tienes relación con Él sí, o sea hablamos así pero yo le tú ahora te das te pides Rodríguez Padre el nombre de Jesús que esta noche me vaya bien cuídame protégeme tú tienes fe tú eres una mujer de fe pero tú no te sientes culpable de que tú tomaste una decisión yo no me siento culpable pero es una decisión que uno nace entonces cuando yo te hablo de la Biblia que es el libro de los libros que es el manual es el manual los mandamientos que te dice a ti que los amanerados no entrarán al reino de los cielos entonces hay un mandato no soy yo que lo estoy diciendo yo estoy reproduciendo o sea no le da temor no le da miedo ir al lago de azufre y ser quemado no tienen ese temor o ese miedo pueden tener la verdad o sea todavía no es el tiempo o uno puede ser así uno puede cambiar o sea tú tienes la esperanza de cambiar algún día que deja de ser lo que tú eres por ahora mismo no pero hay un tiempo que pueda ser ok pero por ahora mismo no la ñata ha hablado por 100 años o sea tú tienes en tu mente de la abundancia del corazón habla la boca que en un tiempo 60 años tú digas bueno ya me quité esto y voy a hacer lo que yo soy no lo descarte en el caso tuyo excelente entrevista yo no me no tengo deseo de cambiar por ahora bien te sientes cómodo como estás si eso es lo que yo quería siempre lo que yo soy tu meta cuál es tu meta para terminar la entrevista cuál es tu meta mi meta y qué después que tú te la gozaste tú no quieres terminarla porque quieres dejar el teléfono ah sí vamos a terminar la entrevista la entrevista está gozosa tú eres jefe aquí está bien Santiago Matías tú eres jefe aquí ay me gusta ay mi amor besos 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 tú sabes que cada ser humano tiene en el día a día sus habilidades su 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 curiosidad cada ser humano tiene en su día a día una meta claro cual es tu meta por ejemplo en lo particular mi meta ser un accesorio conocido ayudar a mi abuela y ser superada y demostrarle al mundo que realmente no tienen que ver que yo sea o nada por el mundo que yo puedo lograr lo que pueda hacer cualquier persona pero yo soy una gente normalmente como otra normal eso es así bueno un aplauso fuerte para Gañata también para Daili de suerte suéltame la música y el éxito de la temporada en el caso de Gañata el Cherry Scott que está pegado con la tuquicha y caquico suéltalo ahí viene bailando suéltalo 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 Duguta 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 no que esos tenis no pueden ver a Jessica ese es su amor se esconden se esconden los tenis son falsificados King Timmy aquí vamos a bailar tú aquí vamos a bailar tú suéltale otro otra esto es por pareja dSPIGLA ah se rula de trucho de trucho ah se rula m de trucho sal venga sal haga las tuyas ¡Que yo cago en la piel! ¡Esperito que me voy a caer a la mujer! ¡Nada! 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 ¡Nada!